Hola a todos, bienvenidos a Salseo del Bueno, donde os traigo los mejores momentazos de los realities que ahora mismo están emitiendo en Telecinco. Y uno de ellos, como ya sabemos, es la Isla de las Tentaciones 5, que ayer tuvimos programa con las hogueras completas de los chicos y las chicas. Ya os he hecho antes un vídeo con un momentazo que nos dio el nuevo concursante VIP de esta edición. Ya van dos, no sé si igual nos traen alguno más, quién sabe. Pero el caso es que ha habido bastante polémica, en este caso con Paola. Paola, si no sabéis quién es, es la novia de Andreu, ese cantante tan estupendo que tenemos este año en la Isla de las Tentaciones. No te sé mi ironía, por favor. ¿Y qué han hecho los del programa? Pues algo muy sucio, algo muy rastrero. En redes sociales estallaron como hacía tiempo que no lo hacían, porque la verdad es que estuvo muy, muy feo. Todos ya sabemos que muchas veces, sobre todo Telecinco, que es el que suele hacer realities, pues nos engañan con las, no con las nominaciones, sino con las expulsiones. Muchas veces los han tachado de que hacen tongo. Incluso en otros programas también nos intentan engañar con sus estrategias. Pero bueno, una cosa es que nos hagan un pequeño tongo en unas expulsiones de un reality. Y otra cosa es esto, estos están jugando con una pareja. Y os lo voy a explicar. En la hoguera de las chicas, pues como ya sabéis, van yendo de una en una. Y cuando llegó el turno de Paola, que es la novia de Andreu, hicieron una especie de corta y pega con las imágenes. Sí que es verdad que muchas veces se ha dicho, cuando ellos salen del reality, que las imágenes que han visto no son realmente así. Y sí que está claro que cuando uno se acuesta, se acuesta y ahí no hay tutía. Ahí no puedes decir que es que han hecho un corta y pega. No, te has acostado. Entonces no hay más. Pero en este caso sí. En este caso han hecho una trampa gigante. Porque como bien os estoy poniendo en las imágenes, Andreu yo lo veo de momento bastante normal. Pero fijaos cómo es el montaje que le ponen a Paola. Que todas salen de la hoguera diciendo que seguramente el que peor lo va a hacer y el que antes va a caer en la tentación es Andreu. O sea, agarraos. Primero le ponen unas imágenes de la primera cita, como podéis ver, en la que le canta a la chica algo que a Paola parece que no le gusta mucho. Porque como ella bien explica, él solo le canta a ella. Porque es con quien más confianza tiene. Lo puedo llegar a entender. Le ponen otro vídeo, que bueno, tampoco es que vaya mucho más allá. Sí que está bailando en la fiesta. Pero bueno, es algo que, a ver, si tú vas a la isla de las tentaciones y ni siquiera dejas que tu pareja esté bailando personas del otro sexo, pues apaga y vámonos. Quédate en casa. Pero el tercer vídeo ya es donde viene la trampa total con la que yo creo que aquí la isla de las tentaciones, el programa Telecinco, se ha coronado de una manera muy bajuna. Porque le ponen un tercer vídeo en el que está su novio con una de las tentadoras, curiosamente, con la que mejor se lleva, con la que parece ser que más afinidad tiene. Llega un momento en que seguramente será bastante entrada la noche y le dice si se van a dormir. Se van a dormir. No se les ve tonteando. No se les ve acariciándose. No se ven que se estén achuchando. Ni dando besos. Ni absolutamente nada. Simplemente él le dice de irse a dormir y suben los dos las escaleras. Si no sabéis cómo son las villas de la isla de las tentaciones, pues hay unas estupendas habitaciones en la planta de arriba y hay dos escaleras. Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. ¿Y dónde viene la trampa que os estoy explicando que ha hecho el programa? Que la imagen se corta justo después de que él le diga esa frase. La tentadora le dice que sí, vámonos a dormir. Y se corta cuando están llegando a esas escaleras y no se ve hacia dónde se va cada uno. Que yo me apuesto un brazo a que cada uno se va a su habitación. Pero es una de las trampas que hace la isla de las tentaciones para hacerle creer a Paola que su novio se va a acostar con la tentadora. El primer día de programa. Feísimo. No sé qué opináis vosotros. Me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.